Estamos en la calle Miguel de Unamuno, una calle de la zona del distrito de Sureste... ...donde hemos empezado con el plan de mantenimiento de firme. Un plan de mantenimiento de firme que se coordina perfectamente con la delegación de movilidad... ...porque queríamos por primera vez en esta ciudad coordinar precisamente... ...las calles que tuvieran un asfalto, que no estuvieran buenas condiciones... ...con las calles que fueran menos accesibles... ...para precisamente resolver dos problemas a la vez... ...y hacer esta ciudad mucho más vivible. Con esta intervención, por ejemplo, el barrio de Fuensanta... ...con lo que vamos a hacer ahora en el plan de mantenimiento de firme... ...y lo que hicimos hace ya un año con su plan de accesibilidad... ...se queda completamente accesible... ...y pasa de ser el peor barrio en cuanto a accesibilidad se refiere... ...a ser el mejor. Estamos avanzando muchísimo en ese tema para nosotros... ...y para nosotras es un principio de rector... ...y no solo es poner asfalto en las calles y mejorar... ...que los coches puedan circular... ...que evidentemente también es necesario... ...sino también aprovechar para hacer de esta ciudad... ...una ciudad de las personas, una ciudad más vivible... ...para las personas que van en silla de ruedas... ...para las personas mayores que tienen que ir con andador... ...para las personas que van con un carro de la compra... ...o con un carrito de niños... ...así que muy orgullosa de contribuir en la medida de lo posible... ...para hacer esta ciudad una ciudad mucho más vivible. ¡Gracias! 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 ...